Señal directa. Amigas, amigos, buenas tardes. El pasado mes de julio del 22, los datos oficiales de la OMS y de la UNICEF han revelado el mayor descenso sostenido en la vacunación de la infancia en los últimos 30 años. Por ejemplo, la vacunación contra difteria, tosferina y tétanos disminuyó en un 5% entre el 19 y el 21 hasta situarse en el 81% de cobertura. Esto significa que solo en el año 21 hubo 25 millones de niños y niñas que no recibieron alguna dosis de este biológico. Esto es 6 millones de niños más que en el 2019. De estos 25 millones, 18 no recibieron siquiera una sola dosis de esta vacuna. La mayoría de ellos viven en países con ingresos bajos y medianos, como por ejemplo la India, Nigeria, Indonesia, Mozambique. De igual forma, creo que es importante señalar que en estos países en donde existen diversos conflictos, entornos frágiles en donde el acceso a la inmunización puede ser limitado, habría problemas serios también para la cobertura de vacunación contra COVID-19. La salud de las mujeres y de las niñas puede verse también afectada en el futuro cercano, particularmente en lo relativo al riesgo de cáncer cervicouterino, ya que la vacunación o la cobertura utilizando la vacuna contra el virus del papiloma humano es en la actualidad de solamente el 15%. La cobertura de la primera dosis de la vacuna contra el sarampión, por ejemplo, disminuyó hasta situarse en el 81% en el 2021, que es el nivel más bajo desde el 2008. Esto significa que 24.7 millones de niños y niñas no recibieron la primera dosis contra el sarampión en el 2021, 5.3 millones más que en el 2019 y otros 14 millones no recibieron la segunda dosis de este biológico. Del mismo modo, en comparación con el 2019, 6.7 millones de niños adicionales se quedaron sin la tercera dosis de la vacuna contra la poliomielitis. Imaginen ustedes lo que esto puede significar para el futuro cercano. El riesgo de un rebrote por esta enfermedad, que por cierto, iba a una tendencia de erradicación interesante a nivel mundial. México no es la excepción con respecto a esta reducción en la cobertura de vacunación. Un estudio de Mauricio Hernández en el 2020 en la revista de Salud Pública sugiere que la cobertura nacional de esquema completo se estimó en 48.9%. Tenemos, pues, un riesgo importante de que en el futuro cercano existan brotes de enfermedades infecciosas que podían haberse evitado con una mejor cobertura de vacunación. De acuerdo a los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, en el 2021 la cobertura con esquema completo experimentó una primera gran caída entre el 12 y el 18 para que en esta misma encuesta, en esta última encuesta, se identifique que del 77% la cobertura bajó hasta el 35% de esquemas completos de vacunación. Algo que seguramente nos debe preocupar. Amigas, amigos, es muy importante revisar el esquema de vacunación de nuestros hijos. Es muy importante insistir ante el Sistema Nacional de Salud que mejore esta cobertura, algo que no es privativo de México, sino de todo el mundo en este momento, pero que debe llamar la atención en lo individual, en lo familiar, para la colectividad y para los sistemas de salud. Muchas gracias y muy buenas tardes.